Hola coleccionistas, hoy os vamos a traer la apertura de esta Megateam que como vemos aquí incluye 71 cartas, 4 exclusivas cards y luego una edición limitada oro hasta que no se abra esta Megateam no sabemos porque había 3, si es la 1 o la 2 o la 3 ya abrimos la Megateam 3, ahora esta que la hemos cogido al azar, veremos a ver cual es por aquí en el lateral aquí no tenemos nada, este otro lateral es el mismo y aquí en la parte de atrás bueno pues ya los vemos aquí que lo habíamos visto que es Megateam 1, Megateam 3 y este es Megateam 2 con lo cual este es este ¿no? si, con lo cual ya sabemos que este es Megateam 2 bueno, vamos a abrirlo, a ver que cartas nos salen aquí, que son las 71, que edición limitada y luego también las exclusivas, que luego como ya sabéis, que en el check-in lo vimos ¿vale? que hay en cada Megateam de estos unas cuantas cartas que son exclusivas ¿vale? que solo y exclusivamente lo podéis encontrar en estos Megateam ¿vale? en estos Megateam son los únicos, vamos a quitar esto aquí en estos Megateam son los únicos que las podemos encontrar ¿vale? aquí ya tenemos Megateam número 2 y aquí en la parte de atrás pues lo de siempre que no nos dice gran cosa pues bueno, vamos a abrirlo ¿por qué lo habrá así? diréis, pues la sencilla razón de que en estos Megateams hay algunos, lo ves, que viene aquí como ya lo dije, han unas reliquias ¿vale? y este parece a mí que no en este Megateam voy a pesar nuestro no hemos tenido nada de suerte ¿vale? aquí tenemos las explosivas y la edición limitada que ahora la veremos al final ¿vale? y aquí tenemos a ver las que nos salen de aquí y así ya vamos a hacerse una idea ¿vale? que aquí como siempre os hemos comentado en estas cajas Megateam los que son la edición limitada y es de las exclusivas son siempre lo mismo ¿vale? y luego ya es en estas la que va variando a ver vamos a dejar estas por aquí y vamos a enseñaros estas la de 100 kluk ¿vale? azúcar está bien el icons este ahí se aprecia bien ¿lo veis? esta imagen y luego esta otra está muy chulo sec estas sí las cartas de chulo han quedado muy bien los cinturones que yo creo que con todas las que hemos abierto prácticamente vamos a tener todos los cinturones ya pedigree otra especie brillante otro cinturón ¿vale? que está guay no sé algunos saldrán repetidos pero bueno tenemos fenomenal con brillantito esta con brillantito exceptuando el cinturón no me gusta mucho pero bueno super soft down booster de mid la plateada que también siguiente Rhea Ripley Hinsuke Hinsuke Sortige Baili Seamus Iyoshirai y estas son como en la otra Megatink si no recuerdo mal en vez de que fue la 3 tenemos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce y trece ¿vale? trece brillantes o especiales y ahora vamos aquí con las normales ¿vale? que esta me tiene mucho interés pero bueno para que las veáis las que nos sale Ripley Hawaii Dios Anil y bueno como siempre Tyler ¿vale? que os decimos que al final de este vídeo os vamos a poner las imágenes de todas las cartas ¿vale? para que veáis las que nos han salido que como bien bien seguidores de todos nuestros vídeos podéis ir comprobando que nos salen bastante repetidas como es lógico para completarlas todas que siempre habrá las difíciles que ponen menos cartas tops que luego siempre son los que nos cuesta a todos conseguirlas para completar la colección pero vamos con que se complete la colección nos damos con conformidad este ya salió me gustó el diseño está chulo de que sí que las limitadas como hace muy difícil conseguirlas y luego es que aparte no estando en Reino Unido pedir casi todas las XL que vayan saliendo por semanas más los gastos de envíos que nos ponen para España pues es una pasta entonces no sé si lleguéramos a conseguirlas todas o no de otra forma como siempre luego al completar la colección os enseñaremos nuestro álbum para ver cómo nos ha quedado con muchas ediciones o demás que no tendremos pero bueno ya estamos con un tolita rubí y por último al trío no no es el trío calavera bueno pues ya está aquí las básicas que esa ya con todas las que estamos viendo no tiene mucho interés y ahora aquí vamos a ver las 14 exclusivas y la limitada ¿cuál es? que en esta es la limitada como siempre os hemos comentado es la misma en todos los Megatink ¿vale? Megatink 3 sale la misma en el 2 la misma y en el 1 la misma ¿vale? si compréis una caja Megatink ya podéis tener la limitada aquí está esta es Undertaker la limitada ¿vale? y luego era solo en los Multipack en la que salía de esta limitada la que es color rojo ¿vale? que es la que han puesto como dijéramos exclusiva o diferente y tenemos aquí las que salen también exclusivas que son como T ¿vale? de este Megatink número 2 ¿vale? Mach-Man que estas igual solo las puedes conseguir exclusivas con este Megatink Rickfly son Michelle Michael no sé Stone Cold ¿vale? como decimos estas son exclusivas de esta Megatink 2 en el 1 también está las exclusivas y en el Megatink 3 las suyas papasango 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 mader puker danil brian dred maestire Randy Randy Roman que en estos últimos revés ha cambiado el fondo a los primeros que se hemos iniciando King Corbin Alexa y por último con el T 28 Becky ¿vale? que como os hemos dicho en las primeras ¿vale? el fondo como es diferente bueno amigos y amigas del coleccionismo ya hemos acabado con esta Megatink 2 no nos ha salido ninguna reliquia en esta nuestra caja pero bueno no hemos tenido suerte esperemos que en la que nos queda tengamos suerte lo dicho muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video